Mónica Hoyos recibe a Miriam Saavedra en GHVIP 6, ahora vas a sufrir. Las exparejas de Carlos Lozano protagonizaron un tenso encuentro durante GHVIP, el debate. GHVIP 6 vivió, este domingo, el encuentro más esperado de los últimos días. Miriam Saavedra ya es concursante de la nueva edición del programa y, desde este domingo, convive en la casa de Guadalix de la Sierra junto a sus otros compañeros. Compañeros que incluyen a Mónica Hoyos, su eterna enemiga y con la que ha protagonizado un tenso encuentro nada más llegar a Guadalix. Las concursantes coincidieron en la recién estrenada Sala del Más Allá, aunque Mónica ya se olía desde el principio de la noche lo que estaba a punto de suceder. La concursante pudo ver e inspeccionar la maleta de Miriam minutos antes de encontrarse con ella, aunque sin conocer la identidad de la dueña. No obstante, el juego consiguió allanar el camino hasta su encuentro con Saavedra. Tan solo unos segundos después de verse las caras por vez primera, Mónica advirtió a Miriam de que se preparara, ahora va a sufrir. Lo demás fue un intercambio dialéctico de poco nivel en el que, entre gritos y desprecios, ninguna de las dos llegaron a un punto en común. Mónica acusó a Miriam de trabajar sin papales. Mientras que Miriam se dedicó a demostrar su increíble capacidad para hablar a una velocidad asombrosa, Mónica optó por despreciar a su contrincante por su poco recorrido televisivo, no vas a llegar a nada en televisión. Haz castings, prepárate. La presentadora acusó a Saavedra de haber trabajado en nuestro país sin papeles, aunque Miriam lo negó todo. La discusión entre ambas no se zanjó hasta que el súper les permitió pasar a la casa y fue entonces cuando Miriam conoció a su otros compañeros, que parecían haberse posicionado más cerca de Mónica que de la nueva compañera.